Hoy nos encontramos en el sector de playitas para socializarles el proyecto de limpieza de caños y quebradas. Le cuento a la comunidad que este es un proyecto que tiene un costo de 58 millones de pesos, en el cual participa el municipio, Cornare y la empresa de servicios públicos. Cornare los apoya con 35 millones de pesos, el municipio con 16 y 7 millones la empresa de servicios públicos. ¿Qué trabajo se hace? Hay ciertos caños que en invierno pierden la capacidad hidráulica. Entonces se generan inundaciones o se generan afectaciones en las viviendas o en las partes de cultivos. Entonces este proyecto se hace a partir de enero y tiene una oración hasta aproximadamente julio de este año. Les cuento que es un proyecto que cada año se hace con la idea que les mencionaba anteriormente. El trayecto total que se cubre son aproximadamente 2.830 metros repartidos en los sectores que enseguida mi compañera Luisa les va a mencionar. Para complementar la información de la limpieza de caños y quebradas, estamos ejecutando aproximadamente 2.800 metros lineales en los cuales intervienen caño Progresar, quebrada Ledén, caño de Villas del Río, caño del Sagrado Corazón y caño Playitas, en los cuales se están realizando actividades de rocería a dos metros de cada lado del cauce, retiro de residuos sólidos, que son las principales actividades que se realizan y guadaña. Estas actividades son realizadas por personas de nuestro municipio, campesinos que se dedican a realizar estas actividades, con las cuales queremos incentivar a la comunidad de nuestro municipio a que ayudemos a mitigar el riesgo de afectar los caños de nuestro municipio. ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo la cantidad de residuos que disponemos cerca o en los caños de ellos y con el buen mantenimiento que tenemos algunas veces cerca de nuestras viviendas, porque con esto ayudamos a mitigar el riesgo de inundaciones. Es importante también recalcarle a la comunidad que este proyecto ha socializado con cada una de las personas aledañas a estos sectores, para que tengamos más cuidado y preservación de nuestros recursos. ¡Gracias!